El fiscal ha pedido que se mantenga en prisión provisional a Sandro Rosel por blanquear dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol, alegando que existe riesgo de fuga. Un argumento que ha rechazado su defensa. Pau Molins, abogado del expresidente Azulgrana. Es decir, cuando consideramos que vulnera la presunción de inocencia y que había medidas menos gravosas para evitar su ingreso en prisión y a su vez la finalidad del buen fin del proceso penal. Molins hacía estas declaraciones después de la vista del recurso que interpuso contra el ingreso en prisión de Rosel el pasado 25 de mayo. El letrado también ha insistido en la inocencia de su defendido. Lo veo animado porque es que él insiste en que él no ha cobrado en ningún momento comisiones ilegales. No ha cobrado en ningún momento comisiones ilegales, sino que él cobraba por la intermediación en eventos deportivos su remuneración. Según Molins, la sección tercera de la Audiencia Nacional tiene entre tres y siete días para pronunciarse sobre mantener o no la prisión provisional del ex directivo. Rosel está imputado por blanquear en Andorra unos 7 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 amistosos de la selección brasileña de fútbol.